Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 9 de abril del 2024. Saludamos como todos los días con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias que nos sintonizan en las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos, a quienes nos están escuchando totalmente en vivo y en directo a través de las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM en Mérida por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM, en la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo y en el 95.3 de FM en Cultura Michoacán desde Morelia. También va un cordial saludo para todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook, X y YouTube. A nombre de todo el equipo, les saluda Leni Cávila. Comenzamos. A México se le respeta. Sentencia el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer los videos del interior de la embajada en Quito, donde el diplomático Roberto Canseco es maltratado por la policía de Ecuador que invadió el recinto diplomático la noche del viernes pasado. Tras el reclamo presidencial contra la tibieza de Estados Unidos y Canadá, hace unos minutos la Casa Blanca condenó el uso de la fuerza. El Instituto Nacional Electoral asegura que se mantienen sin cambios los dos debates presidenciales siguientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclara incidencias en el cronómetro y asegura que la selección de preguntas no fue a capricho del árbitro electoral, como lo denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que las preguntas apuntalaron la narrativa contra el gobierno. La inflación general de México se aceleró en marzo al llegar a 4.42%. Entre los productos que subieron está el pollo, transporte aéreo, así como el limón y el chile serrano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega el amparo a la empresa Corazón del Fruto, que se había manifestado en contra del etiquetado frontal en alimentos y bebidas. En el panorama internacional, en Haití, las autoridades logran un acuerdo político para formar un consejo presidencial de transición por 22 meses, esto mientras la isla caribeña sigue siendo azotada por la violencia de las pandillas. La Fiscalía General de Venezuela anunció la detención del poderoso exministro del petróleo, Tarek el Aysami, vinculado a una trama de corrupción que llevó a un millonario desfalco dentro de la petrolera estatal PDVSA. El Aysami estaba considerado como hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro. Agencias de las Naciones Unidas denuncian que, pese a que Israel había declarado que se abriría el paso de Erez para llevar ayuda humanitaria al norte de Gaza, este se mantiene cerrado, mientras que el grupo palestino Jamás revisa la última propuesta de alto al fuego presentada por los mediadores en Egipto. Y otro mes más, marzo bate el récord mundial de temperatura alta por décimo mes consecutivo. De acuerdo con el Observatorio Europeo del Clima, fue el mes más caluroso jamás registrado en el mundo, cuya temperatura también fue superior en los océanos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México es un país independiente, libre y soberano, por ello confirmó que nuestro país acudirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el allanamiento de la Embajada Mexicana en Ecuador. El mandatario mexicano también difundió imágenes desde el interior de la Embajada, donde se aprecia cómo elementos de la policía ecuatoriana se llevan cargando al ex vicepresidente Jorge Glass y hacen a un lado al personal diplomático mexicano, a quienes someten al grado de apuntar con un arma de fuego a Roberto Canseco, jefe de Cancillería, para impedir la resistencia al allanamiento. López Obrador también habló sobre la postura de Estados Unidos y Canadá ante el asalto a la Embajada Mexicana y ya tenemos a Carlos Calzada en la plataforma digital quien nos va a dar más detalles de lo que dijo el presidente esta mañana. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de ambiguos al no condenar el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. El mandatario recriminó al régimen de Justin Trudeau de calificar como una aparente violación al derecho internacional este allanamiento a la soberanía nacional. Vamos a escucharlo. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Con relación a los Estados Unidos, López Obrador reclamó a su homólogo Joseph Biden la falta de una postura clara sobre este diferendo. Vamos a escucharlo. En el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Y bueno, luego de mostrar el video del asalto policial a la embajada de Quito, el jefe del Ejecutivo reiteró que se presentará la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en contra del gobierno de Daniel Novoa porque nuestro país dice no se dejará que se vulnere su soberanía. Vamos a escuchar nuevamente al presidente López Obrador. Vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Y bueno, Lénica, hace unos momentos en la reunión de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la canciller Alicia Bárcena, reiteró esta queja de parte del gobierno mexicano por el allanamiento de su embajada en Ecuador. Dice la canciller, se violaron muchas convenciones internacionales en este asunto. Gracias, Carlos. Las imágenes son muy fuertes. Ver cómo maltratan a los diplomáticos en la embajada es terrible. Sí, totalmente. Es un caso, pues, como decía el día de ayer el presidente López Obrador, ni siquiera Augusto Pinochet en los mejores tiempos de la dictadura chilena se atrevió a un asalto hacia la embajada de nuestro país cuando el éxodo de los chilenos luego del golpe de estado del 73 y que muchos presidentes se refugiaron en esta embajada nunca pasó un hecho como el de esta naturaleza, el cual, pues, se ha condenado enérgicamente por diversos gobiernos. Y bueno, hoy, pues, poder decirse que se escaló un poco más porque el presidente ya involucró también a Canadá y a los Estados Unidos, a los que califica de ambiguos. Gracias, Carlos Calzada. Muy buenas tardes. Excelente día. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Y precisamente luego de esta condena que hizo por la mañana el presidente López Obrador sobre la posición de Estados Unidos y Canadá frente a la crisis diplomática entre México y Ecuador, hace unos minutos trascendió que el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, afirmó en conferencia de prensa desde la Casa Blanca que Estados Unidos sí condena el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada de México en Quito tras la incursión policial para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Condenamos la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la Embajada, afirmó Sullivan en rueda de prensa. Mientras tanto, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, en rueda de prensa también ofrecida desde Europa, convocó a los países de ese continente y del mundo a realizar las presiones políticas judiciales que sean necesarias para que el presidente Daniel Novoa conceda el salvoconducto que permita salir del país a Glass y acotó que esto no va a parar con una simple llamada de atención. Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, también pidió este martes a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que cuide la vida del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien ayer fue internado en un hospital militar de Guayaquil después de sufrir un quebranto en su salud. Y es que Glass fue trasladado al hospital tras sufrir una descompensación porque se negó a ingerir alimentos durante el domingo, según el informe de la Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad, organismo a cargo de las cárceles en Ecuador. Sin embargo, su abogado defensor, Andrés Villegas, aseveró que su cliente, Glass, ingresó por una sobredosis de medicinas. Al respecto, este día se confirmó que el ex vicepresidente ecuatoriano Glass ya recibió el alta médica y retornó a la prisión donde se encontraba en Guayaquil. Así lo informó la Secretaría de Atención a Privados de la Libertad, que también afirmó que de acuerdo con las evaluaciones médicas, se toma la decisión por presentar parámetros de salud aceptables y dentro del rango de la normalidad. Mientras tanto, aquí en México hoy se llevó a cabo en la UNAM la conferencia ¿Qué está pasando entre México y Ecuador?, en la cual académicos analizan diferentes puntos de esta crisis diplomática. La invasión de fuerzas policíacas en la Embajada de México en Ecuador es un acto de barbarie y de ignorancia por parte del presidente del país sudamericano Daniel Novoa. Esta acción debe analizarse en momentos en que en la región se viven tensiones entre los gobiernos de derecha y de izquierda, aseguraron académicos universitarios en la conferencia ¿Qué está pasando entre México y Ecuador? La doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, consideró que el ataque a la embajada pudo tener el apoyo de gobiernos extranjeros. Sí hay que considerarlo como un acto de barbarie en el contexto de lo que es Ecuador en este momento, en el contexto de la presidencia de Daniel Novoa en Ecuador. Creo que de entrada sí es un acto que está cimentado en la barbarie, pero además en la ignorancia. Yo quisiera subrayar esto porque puede ser que efectivamente tenga el apoyo de otros países más poderosos para que pueda ser un acto como este que viola totalmente el derecho y que no va a ser fácil que el presidente ecuatoriano tenga apoyo de nadie. Sí, esta falta de precedentes. Hay que enmarcarla en el contexto de lo que significa la derecha y la izquierda o la llamada izquierda en el contexto latinoamericano. Soriano Hernández señaló que el presidente Daniel Novoa no tiene experiencia y enfrenta una fuerte crisis de violencia en su país. Que no tiene la mínima idea de lo que es gobernar, que Ecuador se está transformando radicalmente en el país pacífico, que era en un país muy, muy violento, donde grupos delincuenciales, una historia que en México conocemos perfectamente, se empiezan a despuntar. Lo que pudimos ver en años anteriores es una crisis carcelaria, es lo que se llamó como una crisis carcelaria, unas masacres al interior de las prisiones, unos grupos delictivos que tienen su centro de acción adentro de los penales, una policía corrupta, un ejército corrupto y un poder judicial corrupto que han permitido que todo esto se estalle y que cambie completamente las condiciones. Entra Daniel Novoa a la presidencia y no tiene la mínima experiencia, no tiene el conocimiento y por lo visto tampoco tiene el equipo adecuado para tomar decisiones. En tanto, el académico Adolfo Cristian Castro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señaló que si Estados Unidos estuvo detrás de esta incursión, lo hizo con la intención de mantener su hegemonía en la región y fortalecer a los grupos de derecha de América Latina. El mensaje que buscaría enviar a Estados Unidos es seguir fortaleciendo su poder hegemónico en América Latina y obviamente contrarrestar la influencia china en nuestra región que si bien ha estado en disputa por estos dos bloques y bueno, ese sería de entrada ese factor y bueno, el fortalecimiento, como bien lo sabemos, más de estos grupos de derecha afines a Estados Unidos. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y Radio Educación también conversó con el maestro Francisco Enríquez Bermeo, docente investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador, quien consideró importante analizar los antecedentes de esta crisis diplomática que pudieron haber detonado la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México. Y creo que vale la pena mencionar que hay dos hechos que anteceden a este impasse diplomático. El uno tiene que ver con la declaración que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la muerte de un candidato presidencial en las últimas elecciones, Fernando Villavicencio, provocó la caída de la candidata que iba adelante en las elecciones y que ello provocó, con esta declaración, con esta muerte, lo que provocó es una caída de esa candidata y el ascenso de parte del presidente Novoa, del entonces candidato Novoa. Quizás el comentario no era pertinente, pero la respuesta dada por el gobierno del Ecuador fue absolutamente desproporcionada al declarar a la embajadora persona no grata, ¿no? Y luego de eso, entonces, vinieron los hechos posteriores, sucesivos, que terminaron con esta acción brutal, digamos, en contra de la Embajada, el territorio y el pueblo de México, ¿no? El segundo antecedente que quizás es importante tener en cuenta es que el Ecuador está a menos de dos semanas de una consulta popular, una consulta popular convocada por el presidente Novoa, en donde hay 11 preguntas que él pone en consideración de la población. Hasta hace poco, él gozaba de esta consulta, tenía un apoyo popular importante y iba a tener una ventaja considerable, digamos, en las respuestas, que son sí, que era el triunfo del gobierno, ¿no? Pero en el transcurso de estos últimos días, semanas más bien, podríamos decir que hay dos hechos que han afectado esa credibilidad y esa popularidad del presidente Novoa. Y la una tiene que ver con el hecho de que a partir de abril entró en vigencia una nueva carga impositiva que lo que ha hecho es, ha provocado una alza en los precios de los bienes y servicios en el Ecuador. Y el segundo antecedente es que toda esta acción que el presidente Novoa hizo durante algunos meses, los primeros meses, en el sentido de intervenir las cárceles, al inicio hubo una muy buena receptividad, porque efectivamente en algo se redujo los niveles de violencia. No olvidemos que el Ecuador es el país más violento de la región desde hace algunos, en este último año particularmente, y ha venido en una escalada de subida de la violencia considerable. En ese sentido, lo que ha acontecido es que también la popularidad del presidente se ha habido disminuida porque los niveles de violencia nuevamente se han recuperado, digamos, los niveles que había anteriormente. Y esto ha provocado una caída de parte de él en las encuestas con respecto a la consulta popular. Digo esto de antecedentes porque en alguna medida me parece que la acción o la decisión del presidente Novoa ha respondido también a esta necesidad interna, a esta necesidad interna de mantener o recuperar su popularidad. Pero quizás el mecanismo ha sido un mecanismo excesivo porque lo que ha provocado es el aislamiento y la condena internacional que, como ustedes bien mencionaban en la introducción, involucra a casi toda la comunidad internacional, tal vez con excepción del presidente de El Salvador Bukele, pero organismos internacionales, países, estados, mancomunidades hacen una condena, como no puede ser de otra manera, porque están incursionando, digamos, en el territorio mexicano. Escuchábamos al maestro Francisco Enríquez Bermeo, docente investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador, en entrevista con las audiencias de Radio Educación. Pulso Electoral 2024 Y en medio de las fuertes críticas que ha recibido el INE por su mala producción del debate presidencial, este día el organismo ordenó nuevamente bajar al presidente López Obrador cinco de sus conferencias matutinas. Respecto al tema del cronómetro, los funcionarios del INE rechazaron las fallas. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral nuevamente ordenó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bajar cinco conferencias matutinas al considerar que contiene comentarios de carácter electoral que pueden incidir o provocar inequidad en la contienda presidencial. Tras una queja presentada por el PAN y el PRD, por unanimidad los tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE establecieron que las conferencias matutinas del 7, 11, 12 y 22 de marzo, así como la transmitida el primero de abril, contienen algunas expresiones que podrían vulnerar principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral. Por otra parte, el INE minimizó las fallas con el uso del cronómetro en el debate presidencial del domingo pasado, ya que asegura prácticamente las dos candidatas y el candidato tuvieron el mismo tiempo en el uso de sus argumentaciones y reiteró que el siguiente debate tendrá otro formato ya acordado previamente. En conferencia de prensa, la Comisión Temporal de Debates negó que se haya modificado a última hora el formato del primer debate y destacó que la transmisión del debate tuvo una amplia audiencia, tanto en redes sociales como en los medios tradicionales. Es la voz de Iván Flores, vocero del INE. ¿Qué fue lo que pasó con el cronómetro? Sí, la empresa de hecho ha entregado una nota de dos incidencias, llevaban también un cronómetro de respaldo, una medición, o sea, el tiempo se medía dos veces en el camión de cronómetros y debido a esa comparación es que pudo reponerse el tiempo de una de las candidaturas al momento de que una persona que operaba el cronómetro dejó corriendo el cronómetro mientras no hablaba la candidata. Al final, respecto de la medición del tiempo, justamente ayer hicimos también un ejercicio con la oficialía electoral y la realidad es que la diferencia global del uso de la voz por parte de cada una de las candidaturas en el debate, después de una revisión exhaustiva, es, digamos, es de segundos, es de 12 segundos la diferencia entre una y otra, entre la que más habló y la que menos habló. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Pero tenían que hablar lo mismo. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el tono de las preguntas del debate, pues dijo se centraron en posicionar la narrativa de los fracasos del gobierno y en no reconocer un solo logro. Luego de que la víspera lo calificó como un buen ejercicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión y criticó el formato y narrativa del primer debate entre los candidatos a la presidencia. El mandatario aseguró que las preguntas de este debate fueron un catálogo de las críticas de los opositores a las acciones de su gobierno, sin reconocer un solo logro. En toda la narrativa del debate, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate. López Obrador añadió que a pesar de esto, su popularidad continúa en niveles altos al presentar una encuesta de El Heraldo en el que cuenta con un 71% de aceptación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Ya en las campañas presidenciales, hoy la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, asistió al Estado de México donde habló de temas sensibles como agua, transporte y educación. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a resolver los problemas de agua y transporte que enfrenta la ciudadanía en la zona metropolitana del Valle de México. En un mitin realizado en Ixtapaluca, Estado de México, Sheinbaum Pardo afirmó que se coordinará con la gobernadora de esta entidad, Delfina Gómez, y con la futura jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, para encontrar soluciones a los problemas que existen en esta región. La candidata presidencial señaló que en el Estado de México impulsará la creación de nuevas preparatorias y nuevas universidades. Vamos a apoyar a la maestra Delfina Gómez, vamos a hacer equipo con la maestra Delfina. Además, vamos a hacer tres mujeres en la zona metropolitana. Clara Brugada en la Ciudad de México, Delfina Gómez aquí y su servidora en la presidencia de la República. Y vamos a ayudar a toda la zona oriente del Estado de México, donde está Ixtapaluca, a varias acciones, a resolver varios problemas históricos y que se han agudizado. El primero, el problema del agua, que ya tenemos varios proyectos y vamos a avanzar. El segundo, el transporte público. Vamos a fortalecer el transporte público seguro, accesible para el Estado de México y la zona metropolitana. Shen Bompardo afirmó que la guerra sucia que se ha lanzado en su contra y en contra del presidente López Obrador, no les afecta porque tienen el respaldo de la población. Que igual han tratado de calumniarnos, de hacer guerra sucia contra nosotros, pero no han podido, porque somos de una pieza y a nosotros lo que nos sostiene, a mí lo que me sostiene es el amor al pueblo y del pueblo de México. Y por eso les digo que yo llevo en el corazón, en el sentimiento, en la historia, los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo del Estado de México ni al pueblo de México. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, reprogramó su visita a la Universidad de Guadalajara. Hoy en la tarde se reunirá con los estudiantes. Después de que el mes pasado canceló el diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara por la desaparición del periodista Jaime Barrera, que fue localizado ileso posteriormente, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, visitará esa casa de estudios a las 17 horas de hoy. Tras haber participado en el primero de tres debates presidenciales, Álvarez Maínez fue señalado de haber actuado como Esquirol el domingo pasado y de que su presencia sobra en esos ejercicios democráticos. El abanderado presidencial ha respondido a sus detractores a través de las redes sociales. En el auditorio Salvador Allende de la UDG será el encuentro con estudiantes, trabajadores y profesores que se aplazó el 13 de marzo pasado. Cabe recordar el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dijo avergonzado por el proceso interno que designó Álvarez Maínez como candidato presidencial y anticipó que espere esta fuerza política no pierde el registro en los comicios de junio próximo por esta mala decisión, además de que no asistirá a ningún evento del candidato presidencial. Álvarez Maínez estará mañana en la Universidad Autónoma de Durango. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estéllez. Por su parte, Xochitl Galvez de la Coalición Fuerza y Corazón por México acudió al INE después de que la candidata acusó que el formato del debate fue desastroso. Xochitl Galvez, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México que agrupa al PAN, al PRI y al PRD, acudió a una reunión en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para establecer un diálogo con la consejera presidenta del Instituto Guadalupe Tadell. Según trascendió, el encuentro privado tendrá como eje dialogar sobre la posibilidad de realizar mejoras en la organización del segundo debate presidencial luego de que la candidata de la oposición se quejó de que el primer debate fue desastroso y se modificaron algunas de las etapas de las preguntas formuladas por los moderadores. Al encuentro en las instalaciones del INE acompañan a Xochitl Galvez, el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, y los representantes panistas ante el órgano electoral. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y sobre el desempeño de Xochitl Galvez en el debate presidencial del domingo pasado nos comenta Felipe León. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues sí, una vez que pasó el primer debate presidencial y que el 99% de las encuestas marcan como inamovible las tendencias del voto a favor de la candidata que ha sido puntera desde hace varios meses, un ejercicio de perspectiva sobre las eventuales derrotas parecería un ejercicio ocioso porque como andan diciendo por ahí, este arroz ya se coció. Sin embargo, como método de análisis de exploración de los factores que incidirán en un escenario adverso, pues siempre es fundamental considerarlo. La prospectiva es una metodología de la ciencia política que prevé escenarios y sus desenlaces. No es un ejercicio de futurismo político como muchos quieren confundirlo. Por ello, en esta colaboración hablaremos de los posibles escenarios de la derrota que podría sufrir Xochitl Galvez Ruiz y que, si me lo permiten, la semana próxima hablaremos también de este escenario, pero para Claudia Schembao. Empecemos por los factores que habrán de incidir en la derrota de Xochitl Galvez y que tiene la alta probabilidad, los cuales están muy a la vista, como lo comentamos hace meses. Su estatura política no está lista para un panorama nacional, sino local. Su perfil dicharachero, popular y muchas veces hasta vulgar, irrumpió mediáticamente, causó sorpresa y curiosidad para quienes no la conocían, pero, a diferencia de Vicente Fox, su desgaste fue más acelerado hasta generar hartazgo de sus propios seguidores. Hasta ahora, su trayectoria profesional, como ingeniera en electrónica, como creador de los edificios inteligentes y tenga innovadora nos han destacado por sus corizas y mucho menos el perfil de su paso como exitosa empresaria. Origen es destino, reza el dicho, y ese pecado original es la peor carga de Xochitl. Tras de sí están los partidos políticos tradicionales que fueron reprobados no en el 2018, sino desde antes por corruptos por haber desatendido el mensaje de las clases populares tan golpeadas y tan poco escuchadas por los responsables de las políticas neoliberales y los programas sociales, la burbuja de la economía informal, la movilización del autosobarodismo, los migrantes en los Estados Unidos hasta el reclutamiento de grupos delincuenciales fueron la válvula de escape para evitar que un estallido fuera generalizado y que no querían ver. Asimismo, hay que apuntar a los poderes fácticos detrás de sus apoyos tanto empresariales como mediáticos que se dejaron sentir desde el primer momento. A lo largo de estos meses se han vuelto una carga negativa porque reprodujeron el mismo esquema que ocupaban antes para inflar a prospectos políticos cargadas mediáticas, sobredimensionar su perfil personal y profesional y augurar que tenían las tablas para derrotar a la poderosa cuarta transformación. A un lado de la anterior, partidos y dirigentes del PRI, PAN y PRD, más de una y más una camada de juniors empresariales se apropiaron de las candidaturas, se envolvieron en escándalos de dimes y derechas, se pelearon con todos y el discurso de sociedad civil y de ciudadanos preocupados y apartidistas empezaron negativamente dejando en claro que la candidatura de Xochitl nunca fue para ganar la presidencia, sino para que ellos ganaran posiciones en el Congreso y buscar la recuperación de algunos privilegios que ya tenían. Habrá de reconocer que un equipo de comunicación digital abrió brecha y supo administrar el debate en las redes sociodigitales que aún siguen dominando al grado de que ha obtenido muchos positivos en los estudios de Analytics pero ese no es el único campo que se debe ganar y las ocurrencias y la chispa de un meme o un fraseo o una acción de impacto solo sirve para likes volverse popular temporalmente hasta convertirse en influencer pero no para ganar el terreno electoral, la confianza ciudadana y el entusiasmo para atraer a todos los inconformes de López Obrador El resultado del anterior se vio en el debate pasado Xochitl nerviosa por la poca sostenibilidad de sus propuestas repitiendo los skates graciosos que le recomendaron su media training buscando el golpe al estilo Ricardo Anaya Vicente Fox o el jefe Diego pero sin lograr conectar a una contrincante que solo la estuvo esquivando Amigos de Red Educación desde el domingo ayer lunes y este día diversos columnistas comentaristas que eran afines a su candidatura han comenzado a marcar un comportamiento pues propio de una tripulación de un barco que se está hundiendo sálvese quien pueda eso parece en gritar bueno y la próxima semana si me lo permiten hablaremos de la eventual derrota de Claudia Sheinbaum gracias y buenas tardes gracias Felipe León muy buenas tardes gracias y el peso se replegó este martes en la apertura después de varias jornadas de avance frente al dólar incluso a niveles no vistos en casi nueve años esta mañana el peso cotizaba en 16.33 pesos por dólar con una depreciación de 0.14% mientras tanto la inflación general de México se aceleró levemente en marzo al llegar a 4.42% entre los productos que subieron está el pollo transporte aéreo así como el limón y el chile serrano no obstante hay que decir la inflación quedó por debajo de la expectativa que había proyectado un nivel de 4.50% el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el mes de marzo pasado el índice de precios al consumidor se ubicó en 4.42% al presentar un incremento de 0.29 puntos respecto al mes anterior de acuerdo con los datos proporcionados por el Inegi en el periodo antes referido el índice de precios subyacente aumentó 0.44% a tasa mensual y 4.55% a tasa anual mientras que el costo no subyacente presentó una caída de 0.16% mensual y un alza de 4.0% anual entre los productos y servicios que presentaron costo hacia la alza estuvieron el pollo transporte aéreo gasolina de bajo octanaje vivienda propia loncherías fondas torterías y taquerías lechuga col servicios turísticos en paquete restaurantes y similares limón y chile serrano mientras que a la baja estuvieron la cebolla jitomate gas doméstico lp nopales calabacita chayote huevo tomate verde frijol paquetes de internet telefonía y televisión de paga por lo que se refiere al índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo este tuvo un alza mensual de 0.17% y de 4.04% anual en el mismo periodo pero del 2023 el aumento fue de 0.17% y 7.11% en el mismo orden para pulso de radioeducación verónica martínez chavira y la defensa del etiquetado frontal en alimentos y bebidas no termina ya que varias filiales de la empresa FENSA han interpuesto amparos contra esta medida de salud pública sin embargo y esta es la buena noticia la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa negándose eliminar los rombos que alertan contra exceso de azúcares calorías grasas trans entre otras por unanimidad el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó conceder el amparo a la empresa desde el corazón del fruto que se inconformó contra el etiquetado frontal de alimentos durante la sesión los ministros declararon constitucionales las reformas a la ley general de salud y la modificación a la norma oficial mexicana 051 el ministro Juan Luis González Alcántara dio su aval al proyecto de sentencia en realidad no resulta necesario entrar a su estudio porque de entrada la medida reclamada ni siquiera incide en el derecho al trabajo pues de ninguna forma se impide a ninguna persona dedicarse a la profesión industria comercio o trabajo que le acomode la medida únicamente establece requisitos para el etiquetado de la venta de bebidas y alimentos pre envasados pero de ninguna forma prohíbe su comercialización ni mucho menos prohíbe que personas físicas se puedan dedicar a ello otro amparo contra el etiquetado frontal será abordado por los ministros en la sesión del 22 de abril próximo para pulso de radioeducación Carlos Godín Estellez y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron hace 24 horas en el palacio de gobierno de Guerrero con sede en Chilpancingo incendiando instalaciones y vehículos a un mes del asesinato del joven normalista Yanqui Cotán a manos de la policía del estado el gobierno de Guerrero condenó la quema de vehículos y oficinas y aseguró que todas sus demandas han sido atendidas puntualmente en la actual administración de Evelyn Salgado los policías Francisco N y Sigifredo N implicados en el asesinato del normalista de Ayotzinapa fueron vinculados a proceso el 19 de marzo y la Fiscalía General de la República informó que indaga su probable participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por otra parte maestros despedidos durante la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto continúan en plantón en el Zócalo para exigir su reinstalación maestros cesados por la reforma educativa de Enrique Peña Nieto demandaron su reinstalación y para ello la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador dada la insensibilidad de la Secretaría de Educación Pública en conferencia de prensa integrantes del colectivo Centen Lucha recordaron que están en plantón indefinido desde hace 54 días y permanecerán en las inmediaciones del Zócalo hasta conseguir su reinstalación laboral prometida desde 2019 por el mandatario federal la dirigente Gisela Vianel acusó que la CEP ha mostrado una total insensibilidad y falta de voluntad política para dar una salida favorable a los mentores demandamos de nuevo la intervención del presidente de la república para solucionar este problema estancado en algunos casos por más de 10 años y garantizar que la Secretaría de Educación Pública cumpla con las instrucciones presidenciales de reinstalación de cesadas y cesados cesadas y cesados nos preguntamos los maestros criticaron la nominación del dirigente formal del SENTE Alfonso Cepeda Salas a un escaño en el Senado por la vía plurinominal máxime que ellos fueron quienes se opusieron a la reforma peñista y por ello sufrieron el despido injustificado sin embargo a más de 10 años en algunos casos no han recibido justicia de parte del gobierno que prometió la reincorporación de los cesados recordaron también que de nada ha servido el contacto con las autoridades de la Secretaría por lo que mantendrán el campamento el tiempo que sea necesario para Pulso de Radio Educación Martín Marcos Velasco y nuevamente vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquearon la avenida Insurgente Sur al cruce con Xola para exigir al gobierno de la Ciudad de México medidas contundentes ante la presencia de agua contaminada en sus hogares durante varios días personas residentes de la alcaldía Benito Juárez han denunciado olor a gasolina o solvente en el agua que sale de sus grifos ayer el jefe de gobierno Martí Batres dijo que el problema es real y que ya localizaron por lo menos ya se encuentra focalizado en una zona específica ubicada en el poniente de la delegación Benito Juárez además dijo el jefe de gobierno los primeros resultados de los análisis indican que se trata de contaminación por aceites y lubricantes por lo que la filtración podría tener su origen en un taller mecánico la zona ya fue mapeada pero aún no se determina el lugar exacto donde se está generando esta filtración y el servicio meteorológico nacional informó que la mayor cantidad de focos de calor relacionados a incendios forestales se detectaron sobre la península de Yucatán por su parte la CONAFOR registró y 75 incendios forestales activos 16 de ellos en áreas naturales protegidas de Yucatán Durango Nayarit San Luis Potosí Morelos Veracruz Chiapas y Quintana Roo en el control del fuego trabajan cerca de 2.500 personas durante el primer trimestre del año en Yucatán ya se registraron dos incendios forestales específicamente la semana pasada los cuales ya superaron la extensión afectada por los siniestros de 2023 así lo dio a conocer la Comisión Nacional Forestal CONAFOR por sus siglas hasta hoy Yucatán se ubica entre las seis entidades federativas con mayor superficie afectada por los incendios forestales con un total de 1.961 hectáreas la cifra de hectáreas afectadas de enero a marzo ya supera el total del área quemada siniestrada por los 15 incendios forestales registrados en 2023 765 hectáreas del total de superficie afectada por los incendios forestales de este año en el estado 68 corresponden al tipo arbustivo pequeños árboles y 1.892 al tipo herbáceo maleza esto de acuerdo con el informe de la gerencia de manejo del fuego de la CONAFOR respecto a los otros dos estados de la península tanto Campeche como Quintana Roo no han registrado ningún incendio forestal en lo que va de 2024 cabe señalar además en el tema de los huracanes que según los pronósticos se espera una intensa temporada de ciclones en este presente año especialistas prevén 23 tormentas tropicales de las cuales 11 serían huracanes por el incremento del calor en el Atlántico y el fenómeno de la niña de tal manera el gobierno del estado de Yucatán si bien aclaró que se trata de una primera versión de pronósticos para la temporada de huracanes 2024 para el océano Atlántico Mar Caribe y Golfo de México que generalmente abarca de junio a noviembre no se pueden descartar ciclones antes o después de ese lapso para noticieros Pulso de Radio Educación Eduardo Yiteras Sentíez y nos vamos al mundo en Haití las autoridades logran un acuerdo político para formar un consejo presidencial de transición con el fin de poder restaurar el orden de esa nación azotada por la violencia de las pandillas principalmente en la capital Puerto Príncipe en la víspera en la capital se vivieron violentos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional de Haití y grupos armados pertenecientes a la coalición Vivir Juntos dirigida por el ex policía Jimmy Cherisier alias Barbecue los detalles de este significativo acuerdo los trae AFP líderes de Haití alcanzaron un acuerdo político para formar un consejo presidencial de transición por 22 meses y esperan ahora ser investidos por el ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en un país asolado por la violencia pandillera ese consejo de nueve miembros siete con derecho a voto y dos observadores integrará a representantes de los principales partidos del país así como del sector privado y la sociedad civil su mandato terminará el 7 de febrero de 2026 las nuevas autoridades sustituirán a Ariel Henry el cuestionado primer ministro haitiano que anunció su dimisión el 11 de marzo su primera labor consistirá en elegir a un primer ministro que en colaboración con el consejo designará al gobierno encargado de conducir el país hasta unas elecciones democráticas libres y creíbles ninguno de los miembros del consejo o del gobierno podrá presentarse a esas elecciones Haití que no celebra comicios desde 2016 ha sufrido años de inestabilidad política y de inseguridad la situación ha empeorado desde finales de febrero cuando varias pandillas se aliaron para atacar comisarías cárceles sedes del gobierno y el aeropuerto en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry debido a la inseguridad en la capital Puerto Príncipe el primer ministro Ariel Henry ha podido regresar a su país desde que viajó a Kenia para negociar el envío de policías en el marco de una misión internacional auspiciada por la ONU el otrora hombre de confianza de Nicolás Maduro Tarek El Aysami poderoso ex ministro del petróleo fue detenido este martes en Venezuela al ser vinculado en una trama de corrupción que llevó a un millonario desfalco dentro de la petrolera estatal pedereza el fiscal general de Venezuela Tarek William Saaf anunció que se logró develar la participación directa del ex ministro en el uso de las monedas digitales es decir criptoactivos en el sistema financiero para no ser captado ni ubicado la fiscalía considera que el Aysami pertenece a esas mafias enquistadas en la administración pública venezolana y que están vinculadas a lo que denominó el eje Miami Washington y que en el fondo buscan destruir la economía de Venezuela el fiscal también anunció la captura de Simón Alejandro Serpa ex ministro de economía y Samar José López un empresario acusado de lavado de dinero y capitales hace 14 años que Álvaro Uribe dejó la presidencia de Colombia sin embargo mantiene pendientes legales en su contra este día la fiscalía de ese país presentó una acusación contra el expresidente como presunto determinador de los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal por lo que será llamado a juicio este caso se remonta al 2012 y la acusación es por el presunto pago de sobornos a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve actualmente encarcelados así como a Euridice Cortes para que beneficiaran al exmandatario con sus declaraciones la acusación por fraude procesal involucra todas las irregularidades del caso Álvaro Uribe podrá responder al proceso en libertad ya que la privación de la libertad constituye una medida excepcional según la fiscalía y nos vamos a Gaza agencias de las naciones agencias de las naciones unidas denuncian que pese a que Israel había declarado que se abriría el paso de Erez a ayuda humanitaria al norte de Gaza este se mantiene cerrado además de que continúan las restricciones para llevar ayuda desde el sur mientras tanto los palestinos que regresan a sus hogares en Yan Yunis después de la retirada del ejército israelí expresan su consternación por la magnitud de la destrucción esto mientras autoridades palestinas afirman que al menos 33.360 palestinos han muerto y 75.995 han resultado heridos en ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre tan solo en las últimas 24 horas aviones de combate israelíes bombardearon viviendas en el barrio de Seyton de la ciudad de Gaza causando decenas de víctimas entre ellos 153 palestinos muertos por otra parte el grupo jamás está revisando la última propuesta de alto al fuego presentada por los mediadores en Egipto pero critica a la amenaza del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu de que la invasión de Rafá ya tiene una fecha de inicio jamás afirma estar estudiando una nueva propuesta de cese al fuego entregada por los mediadores en el Cairo pero ha anticipado que el plan no aborda las demandas del grupo islamista de acuerdo a reportes el marco sería un cese al fuego de seis semanas para la liberación de unos 40 rehenes israelíes a cambio de al menos 700 prisioneros palestinos y el retorno de un número significativo de palestinos al norte de Gaza esto no es suficiente para jamás que exige que cualquier acuerdo incluya el fin de la invasión militar israelí el retiro de tropas total de las tropas de Gaza y la vuelta de los desplazados al norte del enclave las negociaciones continúan a contrarreloj y con un añadido el medio de New Arab indicó que los mediadores han propuesto además una posible tregua durante los tres días del Idalfiter la festividad musulmana del fin de Ramadán que inicia esta tarde y en Gaza se vive bajo hambruna y ensombrecida por la muerte y la destrucción mientras esto ocurre Israel amenaza con su plan de invadir Rafah pese a nuevos rechazos internacionales el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo anoche que esa incursión ya tiene fecha aunque evitó precisar cuál es en este sentido la agencia AP reportó que el ministerio de defensa israelí ordenó comprar 40.000 tiendas para unas 12 personas cada una destinadas al nuevo traslado forzado de los desplazados de Rafah donde hay alrededor de 1,5 millones de palestinos en esa área del sur de Gaza también se han registrado nuevos bombardeos israelíes al igual que en Deir el Balaj en el centro en este ataque murió un jefe municipal del campo de refugiados de Almagasi al que Israel describió también como un militante de jamás encargado del lanzamiento de cohetes desde esa zona Al comparecer en la Corte Internacional de Justicia Alemania rechazó firmemente las acusaciones de Nicaragua de que el apoyo militar que presta Israel le hace cómplice de un posible genocidio en Gaza El equipo legal que representa al gobierno alemán ante la SIG recalcó que esa nación tiene a raíz del holocausto una responsabilidad especial hacia Israel y que la existencia de Israel es un asunto de Estado para ellos De esta forma justificó la venta de armas que hace el gobierno a Israel El mes de marzo pasado batió el récord mundial de temperatura por décimo mes consecutivo de acuerdo con el Observatorio Europeo del Clima Marzo fue el mes más caluroso jamás registrado en el mundo al alcanzar temperaturas máximas que se registraron también en los océanos Euronews tiene el reporte El calor no da tregua Según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus el mundo ha vivido el mes de marzo más caluroso de la historia desde que existen registros Así promedió 14,14 grados centígrados superando en una décima de grado la plusmarca anterior que databa de 2016 Por décimo mes consecutivo el planeta batió un nuevo récord mensual de calor global tanto en lo que respecta a la temperatura del aire como a la de la superficie de los océanos según el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea El mundo lleva 12 meses con temperaturas medias mensuales en alza que superan el umbral establecido en el Acuerdo de París Los climatólogos atribuyen la mayor parte de culpa de las altas temperaturas a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera En virtud del Acuerdo de París de 2015 el mundo se fijó el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media global en torno a 1,5 grados Celsius En ese contexto aquí en México la temporada de sequía ha reducido la captación de agua al punto de que el nivel de llenado de las 210 principales presas del país se encuentra al 45% así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional organismo que también subrayó que en la estación automática Valle Nacional ubicada en Oaxaca se superó el registro máximo histórico de temperatura para un mes de abril al llegar a 45 grados centígrados y en más información del clima el Tribunal de Estrasburgo emitió este martes un fallo histórico a favor de una de las tres demandas planteadas por la acción insuficiente de los estados para limitar el cambio climático en concreto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Suiza por violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho al respeto a la vida y familia en la primera condena un estado por su falta de iniciativas para combatir el calentamiento global la demanda fue presentada por la asociación Clima Senior Innen o Personas Mayores por el Clima formada por 2.500 mujeres de 73 años en promedio quienes denunciaron que las deficiencias de las autoridades suizas en materia de protección del clima perjudican gravemente su estado de salud escuchemos parte de las declaraciones de Anne Marer vicepresidenta del colectivo Personas Mayores por el Clima en una traducción de RFI Yo creo que es una decisión histórica está a la altura de lo que esperábamos es fuerte y va a ser jurisprudencia me hace recordar la frase de una de las representantes de derechos humanos en Europa que estuvo como observadora en el juicio y que cuando hace un año se dirigió a la corte les dijo pocas personas en el mundo tienen la posibilidad de cambiar el curso de la historia ustedes la tienen seguro que a los 17 jueces eso se les quedó grabado en la mente porque tomaron decisiones muy importantes decisiones unánimes o de 15 votos contra uno esto es muy muy grande Más de 3.500 personas mueren cada día en el mundo por el virus de la hepatitis una cifra que va en aumento así lo alertó hoy la Organización Mundial de la Salud al llamar a tomar medidas rápidas para hacer frente a los decesos por esa enfermedad las muertes por hepatitis vírica van en aumento y ya suponen 3.500 diarias según un informe de la OMS la enfermedad es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo con 1.300.000 fallecimientos al año los mismos que la tuberculosis a pesar de los progresos a nivel mundial en la prevención de las infecciones por hepatitis las muertes aumentan porque muy pocas personas están siendo diagnosticadas y tratadas explicó el director de la organización el doctor Tedros en todas las regiones solo el 13% de las personas que viven con hepatitis B han sido diagnosticadas y aproximadamente el 3% o 7 millones han recibido terapia antiviral muy por debajo de los objetivos mundiales de tratar al 80% de las personas que viven con hepatitis B y C para 2030 ya nos vamos gracias por su atención trabajamos para usted este martes 9 de abril del 2024 en la redacción Ana Guirre coordinación nacional Eliud Hernández coordinación internacional y realización Elizabeth Montes edición de notas Gregorio Sánchez y Luis Ernesto López redes sociales Tania Nicanor Roberto Hernández y Fernanda López controles técnicos en cabina Ramiro Romero y Miranda Orihuela en la lectura de la información se despide Leni Cávila que tenga una linda tarde las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten no representan la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México de la Secretaría